¡Gracias! 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 y el grupo a este negociar en prebola y modúa. En la base de la equipa, Esquerra que manda el disquío guay, y el grupo de la equipa, el grupo de la equipa, el grupo de la equipa, y el grupo de la equipa, el grupo de la equipa, el grupo de la equipa, ¡Esquerra y cascó! Desde finales de los años 70, los ciudadanos y ciudadanos de Bilbao fueron dando forma a unas fiestas creadas por y para el pueblo, unas fiestas populares para todos y todas, con independencia de precedencia, género y edad, con respeto y alegría. ¡Eso es Astenagüxia! Sin embargo, durante muchos años, el colectivo de las personas con discapacidad no pudo disfrutar de la Astenagüxia debido a las barreras urbanísticas, arquitectónicas y de comunicación. Pero hoy podemos anunciar con satisfacción que gracias a los cambios normativos y el esfuerzo de este colectivo por sus derechos y para una igualdad social hemos conseguido que muchos de esos obstáculos que impedieron su participación en la Astenagüxia fueran desapareciendo. ¡Cole a Bilbao inclusivo! 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 ¡Colepa inclusivo! ¡Cole a Bilbao inclusivo! y en la que dijeron que la piscina salvió a la piscina. La piscina salvió a la piscina y la piscina salvió a los guys de América a los women y el pericina salvió a la piscina salvió a los pezos y la la piscina salvió al anoche en el año 2000 suena salvió a los amigos de las piscinas y el descanso. Y que signo ya recordando a quienes no pueden estar con los otros estos días, y diciendo que las vivaídas y los vivaídos sabemos pasarlo bien, así que pocos consejos los vamos a dar. Disfrutar todos juntos de las mejores callas del mundo. Niños, jóvenes, personas con discapacidad, amadas, haitites, disfrutarlas sin diferencias y sin agresiones de ningún tipo. ¡Ena! ¡Ya! ¡Endabasco! ¡Basta! ¡Golaste en la Lucia! ¡Fuera! ¡Vaya, mi grande, mi grande, esa hermosa! ¡Fuera, mi mal! ¡Fuera, mi mal! ¡Fuera, su economía! ¡Fuera, su coño! 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 ¡Fuera, su co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!